El Centro Panamericano de Ophthalmología presenta guías prácticas para pacientes. Buenas tardes a todos, es un placer presentarles al Dr. Sergio Martínez Oropesa, que no solamente es ophthalmólogo, sino realmente es uno de los pilares del estrabismo en México. El estrabismo es una subespecialidad de la ophthalmología, que se dedica a aquellas desviaciones oculares, es decir, los ojos que no están alineados. Pues mi carrera inicia haciéndome cargo del Departamento de Estrabismo en el Centro Hospitalario 20 de noviembre del Issste. Posteriormente fui becado para hacer un fellow en Estados Unidos sobre estrabismo. Llevo a presidente del Centro Mexicano de Estrabismo. Me tocó suerte, les digo por la inquietud y el gusto por el estrabismo, organizar el primer Congreso Mexicano de Estrabismo en México. Pero la conferencia magistral en los congresos que se organizan cada dos años de estrabismo lleva mi nombre y ha persistido hasta la fecha. Llegué a ocupar la jefatura del servicio de ophthalmología del propio ahora Centro Médico Nacional 20 de noviembre del Issste y llegando hasta la presidencia de la propia Sociedad Mexicana de Ophthalmología por medio de la Universidad Nacional Autónoma de México en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre siendo el profesor titular de ophthalmología. El máximo escalón que puede tener un ophthalmólogo llevará a presidente del Consejo Mexicano de Ophthalmología. El estrabismo es la pérdida de la alineación o el alineamiento de los ejes oculares. Entonces, un ojo percibe una imagen, está al frente. El otro ojo debería de percibir la misma imagen, acomodarla y centrarla. Dos ojos para ver una imagen. ¿Qué sucede si tenemos estrabismo? Entonces, un ojo está al frente, pero el otro ojo está desviado. ¿Qué puede ser hacia adentro? Puede ser hacia afuera, puede ser hacia arriba, puede ser hacia abajo. Entonces, dependiendo de la edad en que noten que tiene algo raro, que los ojos como que no ven para el mismo sitio, para la misma dirección, ahí empiezan los primeros signos que pudiera ver estrabismo. La confirmación del diagnóstico, la confirmación de qué tipo de desviación, qué tipo de estrabismo, ya se lo podrán dejar al médico. Puede ser a un oftalmólogo general o puede ser directamente a un estrabólogo. ¿Qué tan importante es que los padres al notar que el niño o el bebé desvía, ¿cuándo tienen que acudir al oftalmólogo? En el momento, en el momento en que se den cuenta o que noten que no está esa visión normal. Esa mirada no es normal. Que le vean que el ojo no está igual al otro. Que tiene algo de desviación o que cuando voltea o dirige la mirada hacia un lado, hacia otro, como que no van al mismo tiempo. O sea, algo raro en los ojos, ese es el mejor momento. Que está al frente es un ojo director, un ojo que está viendo. Pero el que está desviado, ve para otro, percibe otra imagen. Entonces, el cerebro, que es muy sabio, lo que hace es no darle orden al que está desviado. El cerebro empieza, al no formar una sola imagen, los dos ojos, lo que hace es ir perdiendo la capacidad de fijación. Entonces, ese ojo desviado, o va perdiendo la capacidad de visión, o bien no aprende a ver, entre más temprana es el diagnóstico, la exploración y el diagnóstico, indudablemente tendremos más tiempo de corregir. Entre más temprano se pueda atender al niño, más temprano tendremos mejores resultados. Hay estrabismos que les decía, desafortunadamente es la mayoría, que son hacia adentro, que su único tratamiento es cirugía, otro tipo de estrabismo, que puede ser, vamos a decir, mitad cirugía y el complemento con graduación, con lentes. Y hay otro que desafortunadamente, ya que se presentó el estrabismo, son los menos, apenas como 3% que puede corregirse solo con lentes. Es tan importante que cuando se tiene este estrabismo y un ojo domina sobre el otro, como explicó el doctor Martínez Oropesa, bueno, se genera lo que la gente comúnmente llama ojo flojo, que es un ojo que es estructuralmente normal, pero puede no ver nada bien, es decir, incluso puede llegar a la ceguera legal, no es que no vea nada, pero ve muy poco en comparación con el otro. Entonces, los invitamos a que consulten, en cuanto ustedes noten que su hijo tiene una desviación, no lo dejen pasar, como comentamos, la edad de diagnóstico es muy importante. A veces se ven casos muy tristes, que llevan al niño ya cuando está pasando la primaria, don Zeferino, pasando los 7 años en promedio, a lo mejor un poquito más, un poquito menos, lo que aprendió uno a ver desde niño, es lo que aprendió a ver para toda la vida. Ahora, hay estrabismos con los que se nace, estrabismos que se desarrollan durante la infancia y estrabismos adquiridos, por ejemplo, por un golpe, por la diabetes, por algún infarto también. Hablamos un poquito de los estrabismos del adulto, doctor. ¿Cómo se presentan los estrabismos en el adulto? Bueno, estrictamente del adulto, pudiéramos decir, un grupo de estrabismos paralíticos. Estos estrabismos paralíticos pueden ser consecuencia de algún problema en vías visuales, algún problema, alguna tumoración cerebral, alguna hemorragia, consecuencia de algún traumatismo directo, un estrabismo paralítico, consecuente de una diabetes, no siempre mal controlada, no siempre mal controlada, pero son frecuentes. Acuérdense que la salud empieza en casa, si ustedes son padre, madre, notan que su hijo, algún hermano o algún adulto mayor de la casa empieza a desviar, es muy importante que consulten porque, como comentamos, esto puede marcarlos de por vida. Centro Panamericano de Octalmología, Excelencia en Octalmólogos, Citas al 5574-2608 y 5564-9990 en la Ciudad de México.